Hola a todos, me nominaron a la campaña Comparte la risa, que se me hace una idea increíble para que el mundo sonría un poquito más. Y les cuento que me topé hace poco un amigo que dejé de ver hace mucho tiempo, y me lo topé y le pregunto a qué se está dedicando aquí en México. Y me dijo, soy rockero. Le dije, guau, ¿en qué banda te estás cantando, tocando la guitarra o qué, qué estás haciendo? Y me dijo, no, yo recojo rocas y las vendo. ¡Gracias!